Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de UCAM TV. Investigación, innovación y deporte. En unos minutos comprobarán cómo el motor de la católica está a pleno funcionamiento. Arranca la temporada con mucha fuerza, al igual que nosotros en este espacio universitario. Comenzamos. Consiguió algo que parecía muy difícil, ganar dos medallas en unos mismos Juegos Olímpicos. Pese a lo conseguido, María Pérez sabe que tiene que seguir trabajando en su futuro cuando deje el atletismo. En la Universidad del Deporte se lo ponen fácil. En la UCAM puede compaginar sus entrenamientos con los estudios en la Facultad de Educación. Esta semana ha visitado las instalaciones de UCAM High Tech y ha agradecido personalmente el apoyo de toda la familia universitaria durante su participación en los Juegos Olímpicos de Báris. También en la incubadora de alta tecnología se dieron cita más de un centenar de científicos y empresarios para analizar los avances en innovación alimentaria y gestión de recursos marinos. Se trataba de compartir los avances conseguidos en los planes europeos, Algroanex y Thinking Azul. Enseñar la importancia de prevenir y saber manejar la hipertensión. Con ese objetivo, la Sociedad Española de Hipertensión y la UCAM celebraron la jornada Prevente en el Campus de la Católica. Expertos en la materia compartieron sus conocimientos y experiencias sobre un problema muy frecuente en nuestra sociedad. La hipertensión es responsable de más de 40.000 muertes al año. Estudia en la UCAM y es medallista por partida doble en los Juegos Olímpicos de París. María Pérez ha visitado por primera vez las instalaciones de la Católica. La marchadora granadina ha querido agradecer el cariño y el apoyo recibido por toda la familia universitaria. Con sus medallas en la mano, fue recibida por la presidenta de la institución, María Dolores García Mascaret. La doble medallista olímpica y deportista de la UCAM, María Pérez, ha visitado las instalaciones de la Católica después de su brillante actuación en los Juegos de París. Desde que conseguí la medalla era algo que tenía que hacer. Es una manera de agradecer también a la institución de la UCAM el apoyo que muestra la deportista. Por ello, en nombre de la Universidad del Deporte. Gracias a ellos no hubiésemos conseguido tantos éxitos del deporte español. Y gracias a seguir formándonos también, tanto como personas como deportistas. Le ha acompañado en esta visita María Dolores García Mascaret, presidenta de la UCAM, que ha podido ver y disfrutar de las dos medallas. Estuvieron en los Juegos por motivos. No pude estar con ellos cuando estuvieron visitando la villa, así que era aún más la necesidad de venir a estar con la presidenta y mostrarle el apoyo que da por los deportistas enseñándoles las medallas. Una deportista olímpica que ahora quiere devolver el cariño que ha recibido durante estos últimos meses. No he parado, pero creo que, y es lo que he dicho en los medios de comunicación cuando terminé, ahora creo que es el momento de devolver ese cariño a la sociedad española que tanto nos ha dado. Junto con sus medallas, María Pérez ha podido conocer de primera mano las instalaciones de UCAM High Tech, un espacio dedicado al emprendimiento e innovación tecnológica de la universidad, que acoge a jóvenes con proyectos de impacto social. Y hasta los Alcázares se han desplazado los alumnos de primer curso de CAF para participar en una jornada de bienvenida. A través de diferentes actividades van a tener la oportunidad de conocerse entre ellos y también aprender los valores UCAM. Son algunos de los cientos de alumnos de primer curso del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la UCAM que han participado en una jornada de bienvenida en el Centro de Alto Rendimiento de los Alcázares. Allí han podido visitar y disfrutar de sus instalaciones a través de una serie de actividades deportivas. En las familias se hacen estas jornadas, convivencia de esos 250 alumnos que han iniciado el curso este año, alumnos de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y como buena familia que es, pues alumbramos y vemos lo genial que es el que podamos coincidir todos. Jornada que se realiza por primera vez a fin de que los estudiantes puedan estrechar vínculos entre ellos. Ha socializado, está bastante bien la idea de mezclar todas las clases, todos los equipos, está bastante bien. Hemos hecho fútbol en la playa, baloncesto, voleibol y cosas de atletismo. Hay varias chicas también, de repente en un pasado no había muchas chicas y creo que este año han habido muchas más. Y me parece que está bien para compartir y conocernos todos. Y en la que los nuevos alumnos han podido conocer en primera persona al Espíritu CAM, mientras que practican lo que más les gusta, el deporte. Hablando de deporte y de fomentar su práctica entre los más jóvenes, en nuestra siguiente noticia les contamos cómo un proyecto tecnológico en el que participa la UCAM puede ayudar a los adolescentes a incorporar la práctica deportiva en su día a día. Fomentar la actividad física entre los jóvenes es el objetivo que se marca un proyecto en el que participa la UCAM liderado por la investigadora Lucía Benza y que trata de analizar los efectos en la salud del uso de tecnologías para practicar deporte. Estudiar los efectos sobre la salud física y psicológica de los adolescentes que utilizaban aplicaciones de actividad física, pulseras de actividad y videotutoriales de entrenamiento de fuerza. Un proyecto que comenzó en 2023 y que ahora se centra en la elaboración de una aplicación que incentive el ejercicio en los jóvenes. Desarrollando una aplicación propia que intenta gamificar desafíos, retos para que los adolescentes completen una serie o un número de pasos acorde a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero desde una perspectiva mucho más lúdica, más gamificada. Que con ese uso de aplicaciones móviles conseguíamos fomentar esa práctica de actividad física, pero es verdad que la adherencia que generaban era muy poquita. Es decir, los adolescentes a las pocas semanas dejaban de practicar porque no les gustaba, la interfaz era compleja. Entonces, en concreto con este proyecto lo que tratamos de buscar es eso, una alternativa que de verdad le guste a los adolescentes. Iniciativa en la que ya han participado casi 700 adolescentes de toda la región. Cifras que aumentarán el curso que viene cuando prueben la aplicación Nuevos Escolares en la Asignatura de Educación Física. Esta aplicación la vamos a testar a final de curso y durante el curso que viene aumentaremos la muestra cuando ya hayamos corregido errores, etc. Aumentaremos la muestra de escolares en secundaria que utilicen la aplicación integrada en la materia de Educación Física. Para que las nuevas tecnologías puedan ofrecer una alternativa saludable y lúdica a los adolescentes y el deporte sea una realidad en su día a día. Y dentro de la Conferencia Anual de Fuerza y Acondicionamiento Físico que acogió la UCAM la semana pasada, también se realizaron diferentes talleres donde profesionales del deporte hablaron con alumnos de rendimiento deportivo y readaptación de lesiones. Profesionales del ámbito deportivo nacional que cuentan su experiencia a los que aún se forman en ese propósito. La Universidad Católica reúne a deportistas como Arón Fuello, preparador físico del Real Murcia. Analizando diferencias entre piernas, teniendo dos plataformas de fuerzas, midiendo diferencias en cuanto a la fuerza, la potencia, relativas al peso especialmente, el tiempo de aplicación de fuerzas, variables que únicamente se pueden ver de forma más fiable con las plataformas de fuerzas y con ello, observando esta diferencia e intentando modificar o intervenir en aquello que nosotros como profesionales consideramos que es mejor. También en el UCAM High Tech pudieron escuchar a Juanjo Brau, fisioterapeuta deportivo durante 25 años en el Fútbol Club Barcelona. Está el profesional de la preparación física y el de la fisioterapia y cómo se engranan los dos para llegar al objetivo final que es recuperar al jugador en las mejores condiciones. El éxito está en la gestión. Siempre he dicho que las lesiones no se tratan, las lesiones se gestionan, porque en realidad es esto. Es tener capacidad de gestión y sobre todo una cosa fundamental es saber interpretar al jugador. Expertos a los que los alumnos de la Católica también pudieron hacer diferentes preguntas sobre readaptación de lesiones y rendimiento deportivo. Volviendo a la incubadora de alta tecnología de esta universidad, nos interesamos ahora por el encuentro entre científicos y empresarios que se celebró esta semana en las instalaciones del UCAM High Tech. El evento, inaugurado por la presidenta de la institución, María Dolores García Mascarell, sirvió para poner en común los avances en diferentes programas de agroalimentación y de gestión de recursos marinos. Zinquen Azul y Agroalnex son los dos planes complementarios de investigación impulsados por la Unión Europea en los que participa la región de Murcia. Estos proyectos tienen varios objetivos, entre otros, resolver problemas que afectan a la región, pero no solo a la región de Murcia, sino a la población en general. Y por otra parte, también hacer que los investigadores de todos los centros de investigación y universidades de la región colaboren en buscar soluciones para estos problemas que, como decimos, nos afectan a todos. Investigaciones que ponen el foco en las ciencias marinas y las industrias agroalimentarias. Esto implica a más de 250 investigadores y a lo largo de estos ya casi dos años, pues también ha permitido empezar a ver resultados con más de cien investigadores jóvenes contratados, 150 publicaciones, 400 acciones ya de transferencia de conocimiento. En el UCAM High Tech se ha celebrado una jornada en la que más de 130 investigadores han puesto en común los avances de sus líneas de trabajo. Si esto además hoy en el UCAM da un paso más y pone a los dos planes complementarios en contacto, yo creo que el resultado será que iremos avanzando de una forma firme. Un trabajo realizado conjuntamente por diversas instituciones y organismos que, en palabras de la presidenta del UCAM, arroja resultados cada vez con más impacto. El poder trabajar juntos, el poder sumar, pues a veces más que sumar, multiplica y los resultados son más patentes, ¿no?, si todos vamos sumando nuestro esfuerzo. A través de cuatro mesas redondas se ha dado a conocer cómo trabajan los investigadores para resolver los problemas de la sociedad. Para nosotros es una satisfacción poder colaborar con investigadores de todas estas instituciones y con empresas que están interesadas en estos proyectos, en el marco de los dos planes complementarios en los que participa la región de Murcia. Investigaciones que, como las llevadas a cabo por la UCAM, pretenden conseguir avances centrados en la digitalización, sensorización y alimentación. No solo hemos tenido esta semana actividad en el campo de la investigación, también ha habido tiempo para que los alumnos del grado de Ingeniería Informática celebraran la festividad de su patrón, el beato Carlo Acutis, un genio informático considerado el primer santo milenial. Un adolescente que construía páginas web para evangelizar por internet, ese era Carlo Acutis, el joven beato que desde este año protege a los estudiantes de Ingeniería Informática. Este año hemos instaurado en la universidad, hoy hemos acogido como patrón a Carlo Acutis. Creemos que es un modelo, sobre todo para nuestros alumnos del grado de Ingeniería Informática. Con motivo de su festividad se ha organizado una mesa redonda en la que los alumnos han podido conocer a fondo la figura de este joven que será canonizado en 2025. Puede ser un modelo para estos chicos porque es el primer santo milenial. A través de la informática consiguió exportar muchos trabajos que hizo él acerca de los milagros eucarísticos y acerca de las apariciones de la Virgen y dio a conocer su fe a mucha gente a través de internet. Tener fe y tanta fe y su creencia en que la Eucaristía le va a salvar, pues eso le hace como ser sencillo, ser auténtico y es algo que es muy complicado. Una festividad que se ha completado con la visita a los espacios temáticos de informática de la UCAM. El primero de ellos era el centro de eSports, cada vez más en auge entre los jóvenes. Todo eso tiene una infraestructura tanto a nivel de conexión de ordenadores, conexión digital, internet y demás y todo eso es necesario para luego que las partidas se puedan emitir en Twitch, a través de Twitch. Igual de creciente es el interés por los drones, por ello han podido acudir a una representación del Drone Hub de la UCAM. Que entiendan que no es un simple juguete y que se puede volar cuando se quiera, sino les enseñamos más o menos los pasos y después les enseñamos la diferencia de drones que tenemos aquí en el campus, aquí en la UCAM. La jornada terminaba con una inmersión en el aula de realidad virtual. Un acercamiento hacia esta tecnología en una aplicación muy sencilla en la que aprenden a manipular los mandos, a coger objetos, a lanzar un avión de papel o incluso disparar. Actividades con las que desde la Universidad Católica de Murcia pretenden mejorar la formación de los alumnos de Ingeniería Informática. Hablamos de salud. La UCAM ha acogido este jueves la jornada Prevente, un encuentro en el que los profesionales han hecho hincapié en la importancia de la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares aparecen en ocasiones sin síntomas previos. Por ello, para prevenirlas, los expertos recomiendan hacer un cambio de hábitos. Hoy estamos asistiendo al fracaso de atención a pacientes con infarto. Pero antes de que se desarrolle el infarto, hay un largo camino de factores de riesgo oscilentes que están muy relacionados con un mal estilo de vida. En la jornada Prevente celebrada en la UCAM se ha puesto de manifiesto la importancia de prevenir estas enfermedades desde edades tempranas. Vamos a reforzar lo positivo que es cuidarse desde las edades más jóvenes. Nosotros podemos hacer prevención desde las primeras edades, desde niños, desde adolescentes, desde estudiantes o desde adultos jóvenes. Y son realmente sencillas. Señalan los expertos que invertir en detectar antes de que hayan complicaciones es clave. Invertir en prevención es lo más rentable. Es decir, el elabón perdido son los maestros. Nunca nos acordamos de la importancia que tiene la familia y la infancia en adquirir buenos hábitos. Y, por supuesto, en la universidad. Una prevención que debe venir de la mano de un estilo de vida saludable. Si lo prevenimos con estilo de vida saludable, vamos a retardar mucho más las posibles patologías que puedan caer. Y eso depende de nosotros. Muchas veces los médicos estamos tratando de utilizar fármacos y utilizar fármacos y decimos, cuando es necesario, sin duda. Pero vamos a retrasarlo mucho más si hacemos un estilo de vida sano desde cuanto antes mejor. Cambio de hábitos que, según los médicos, podría mejorar nuestra salud cardiovascular. Los alumnos de la UCAM podrán realizar sus prácticas en las residencias de Cáser gracias a un nuevo convenio. Una oferta de prácticas dirigida especialmente a los alumnos de enfermería, aunque también habrá lugar para los alumnos de nutrición y de fisioterapia. Los alumnos de la UCAM podrán realizar sus prácticas curriculares en dos centros residenciales de Cáser gracias a un nuevo convenio. Es una gran satisfacción porque es una oportunidad, un abanico de empleo para muchísimos estudiantes de nuestra universidad, donde se realizan unas prácticas de gran calidad en unos centros alineados con nuestra institución. Una oferta de empleo dirigida a los alumnos de carreras como enfermería o fisioterapia y que supondrá su primer contacto con el ámbito laboral. Dentro del centro nosotros tenemos distintos departamentos, donde más se suelen hacer son en el departamento asistencial. Es ese primer contacto que ellos tienen con la vida laboral y luego, lógicamente, nosotros aprendemos de lo nuevo que va saliendo en cada una de esas formaciones universitarias. Una alianza que también abre el camino a futuras colaboraciones. La idea también es poder establecer un núcleo de colaboración más allá para poder participar con la práctica y con los agentes que nosotros tenemos en la formación y en la experimentación para hacer un desarrollo mayor tanto entre la universidad como entre nuestros centros. Con este convenio se refuerza la inserción laboral de los estudiantes UCAM. Poner en valor el papel de la enfermera escolar y reflexionar sobre su rol. Con ese objetivo se ha llevado a cabo el II Simposio Internacional de Enfermería y Salud Escolar. Un encuentro entre profesionales del sector para establecer líneas de trabajo entre todas las enfermeras escolares del mundo. Reivindicar el papel de la enfermería escolar en los centros educativos. Es el principal objetivo de la segunda edición de este simposio internacional que se ha celebrado en el corazón de la Universidad Católica de Murcia. Llegar a una especie de posicionamiento donde podamos implantar una figura de la enfermera escolar realista en todos los países con características similares dentro de la escuela, con atención a la educación para la salud, con atención a los niños con enfermedades crónicas y un poco con todas las funciones que están reconocidas en otros países de la enfermería escolar. Con la participación de expertos y profesionales de más de 30 países de todo el mundo, este simposio busca unificar criterios a través de casos de éxito. Hemos podido intercambiar las formas de trabajar, las investigaciones, la evidencia científica y hemos avanzado en la implantación de la enfermera escolar en algunos países, como ha podido ser en Perú, en Argentina y en aquellos países que ya llevan años trabajando nos sirve como referencia y de ayuda. Un papel el de la enfermería escolar que también está avanzando en la región de Murcia. Hay aproximadamente unas 110 y están distribuidas por zonas de salud. Hay una enfermera referente en cada zona de salud. Este modelo ha sido un buen inicio, pero ha de progresar a poder tener una enfermera por centro escolar. No solamente en los centros de primaria, sino también en los centros de secundaria, donde pueden hacer un papel fundamental con nuestros adolescentes. Son muchos los padres que demandan la figura de la enfermera escolar, con una función clave en la atención a niños o en la prevención de enfermedades. Antes de marcharnos, contarles que la universidad que preside María Dolores García Mascarell ha acogido la graduación de estudiantes de más de 30 países. Alumnos de Westford y Uniacin que han recibido la subformación avalada por la UCAM y que ahora han culminado su etapa en la Católica. Desde la India, Filipina, Sudáfrica o Egipto, a alumnos procedentes de más de 30 países se han graduado en Economía y Dirección de Empresas en la UCAM. Estudiantes de los centros educativos de Westford University College, UniAthena. Hay más de 20 nacionalidades representadas en esta sala. Es un ambiente de diversidad que también representa la Universidad de Westford. Estoy orgulloso de que aportéis y pongáis en común vuestra diversidad cultural, lo que suma valor a nuestras clases. Tras mucho esfuerzo, ponen fin a esta etapa en sus vidas en la que han recibido formaciones avaladas por la UCAM. Son títulos que ellos dan allí, pero que nosotros acreditamos. Hemos diseñado nosotros, hemos acreditado a los profesores y ellos los imparten allí. Los títulos que se van a graduar hoy son el MBA y el Executive MBA y, aparte, el Doctorate en Business Administration. Después de recorrer miles de kilómetros, los alumnos han recibido sus becas y diplomas en un emotivo acto celebrado en el campus de los Jerónimos de la UCAM. Son alumnos de todo el mundo, porque, claro, su parte, digamos, online, pues tienen alumnos de África, de Egipto, de Oriente Medio, de Indonesia. Un total de 78 alumnos que han venido expresamente a graduarse aquí a España, a Murcia. Por primera vez nunca habían venido aquí. Colaboración entre instituciones que se remonta a 2018 y que permite formar a cientos de alumnos en el ámbito empresarial. Es todo. Nada más por nuestra parte. Volvemos la semana que viene con más noticias, nuevas líneas de investigación y toda la actividad docente de los campus universitarios aquí, en UCAM TV. Buenas noches.